Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¿Qué tiempo puede haber? Déjenme ver si es bien entre los paquetes que están aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, dígame. Sí. A ver, dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta es 84. Ya. ¿Y el otro? Ajá. Abajo. Ya. Ya, perfecto, ok, yo le envío ahora entonces, ya, ah, porque no quiere por el, ah, bueno, ya le mando entonces por si te explico, ok, perfecto, ahorita mismo te lo estoy enviando entonces, ok, 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 eso, claro, yo confío en el señor Rodríguez, no se preocupe, gracias, igualmente, el otro regulador también se va a forzar por el terminal, ah, que ese señor no, 15 días puede que ya, ya hay en existencia, le iba a ver en este momento termistor, de la MPC 4000, a ver si que va a venir o no va a venir, ah, vienen pero dos nomás, dos, dos unidades, van a venir, el día jueves viene también, bueno ya, para que sepa, le guardo, si, seguro, no me va a dejar de, de guardar los productos, entonces yo llamo para confirmar entonces para, para, ok, que más desea, nada más eso es que me ha salido una falla, un código, y ahí consultando en internet de termistor, que los jueves vienen los tenemos, ya, ok, ya, 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 yo lo llamo para confirmar, perfecto, muchísimas gracias, 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 a ver, ya, 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 Gracias por ver el video.